¿Qué pasa con las personas que les parecen muy bien? ¿Qué pasa con las personas que les parecen muy bien? Y lo voy a seguir ejerciendo hasta el día que prácticamente sigamos en este proceso No, porque muchos han presentado lo mismo Es decir, ellos utilizan la imputación del Ministerio Público para sobre esa imputación presentar su defensa ¿El abogado hubo un intercambio de palabras por ese punto específicamente de su persona? ¿No? Yo no ¿Entonces qué le dijo? ¿Entonces qué le dijo? Yo no recuerdo, pero no fue nada relacionado con la... Además es lo que se presentó, pues en todo caso le dijo a su abogado Pero era la defensa Sí, la defensa de él, pero no fue el abogado ¿Qué opinión? ¿Eso no lo hiciste en la advertencia de verdad? No, yo a eso no lo escuché ¿Pero ahí? Sí, pero no lo escuché Porque es que yo no sé qué hablaría, porque... ¿Eso es el abogado?